Y después de tres meses de estar hospitalizado, la familia de Vicente Fernández publicó en la cuenta de Instagram del cantante un mensaje alentador para todos los fanáticos. El parte médico que indica que a Fernández lo están desconectando de un respirador por periodos de hasta una hora y que ha incrementado su esfuerzo pulmonar. Si bien la mejoría es lenta, se mantiene la mayor parte del día despierto, consciente y comienza a comunicarse con su familia. Excelentes noticias. Excelentes noticias.